Calle Lomorero en el bosque, una madre junto a su hija estaban esperando al interior de este vehículo estacionado. El padre se encontraba en un negocio comprando a solo pocos metros. En eso aparece en escena este vehículo rojo y se les cruzan. Al menos cinco delincuentes, todos armados, les apuntan e intentan abrir las puertas para robarles el vehículo. La madre y su hija escapan desesperadamente. El padre se da cuenta y trata de retener a uno de los adolescentes. Con toda la desesperación tuvieron que resignarse que esta banda se llevara el vehículo. Y se bajaron los individuos, eran cabros de menores de edad, con pistola en sus manos y apuntaron a mi nieta en la cabeza. Y ella salió arrancando y cayó al suelo, se rompió las manos, las rodillas. ¿Cómo va a tener que ir al psicólogo? Fue algo muy imprevisto. Algo que quedó en evidencia en esta cámara de seguridad. Que le robaron a la niña de la botillería, que les quitaron el auto, ahí en la otra esquina también. Entonces, y aquí en este pasaje también hubo un encerrón, entonces no es primera vez que pasa. Yo todos los días salgo con el miedo de que quizás me puedan asaltar, porque salgo temprano en la mañana con mi hijo para ir al colegio. Y no, es complicado. En un sector complicado entonces, la familia en shock realizó la denuncia minutos después. Mientras hablaban con carabineros, sus atacantes estaban en esto. Con el mismo vehículo robado, intentaron asaltar este servicentro. Los bomberos fueron más rápidos. A los pocos segundos, la banda se dio cuenta que no podían robar nada. Pero el tour delictual no terminó allí. Se fueron directo a la ruta 5 Sur. En otro servicentro, intentaron robar un vehículo a un cliente que cargaba combustible. Pero el vehículo contaba con cortacorriente. No pudieron llevárselo. Carabineros comenzó una persecución. La banda escapó para este sector de San Bernardo. Perdieron el control del vehículo robado. Y tres de los cinco delincuentes corrieron hasta esta plaza en remodelación. Aparentemente, individuos habrían entrado a la plaza para esconderse carabineros. Los carabineros montan un operativo y lo que suponemos, tenemos dos versiones. Que se escaparon y otras que sí, efectivamente, los atraparon. Y sí, los atraparon. Tres menores de edad de 14, 15 y 17 años. Esta es una tendencia terrible que hemos venido viendo hace ya varios años. La edad de los delincuentes o quienes cometen delito ha ido bajando. Y lamentablemente hay que decirlo, con toda la dureza que tenemos que enfrentar este tipo de delitos, también tenemos que prevenirlo. Como municipio hemos hecho todos los esfuerzos con nuestros vehículos de seguridad ciudadana para ponernos a disposición de carabineros y poder hacer coordinaciones de patrullaje mixto y mayor presencia territorial. Otra familia en shock tras un robo violento. Un robo concretado. Dos frustrados. Otra banda de delincuentes juveniles, los protagonistas. Tres de ellos ya están en internación provisoria. Tres de ellos. ¡Gracias!